Para nosotros es muy importante hoy la concreción de un objetivo que venimos hablando ya desde hace bastante tiempo. El año pasado, cuando trabajábamos en materia del programa de fortalecimiento del pequeño productor, del agro y la producción, también hablábamos de una recomposición histórica del Oriente Misionero. Y sobre todas las cosas, en esa recomposición histórica, estaba la composición de lo que es el trabajo en el agro y en la producción. En algunas oportunidades he manifestado en el hecho de la humanización de la tarea en la chacra misionera. Y digo la humanización porque muchas veces las mamás, los papás, nuestros colonos tienen un tiempo de trabajo que le requiere para tener una producción determinada mucho tiempo. Hablando cuando recorro la provincia con muchas madres, mujeres de nuestros colonos, ellas mismas, que son el eje de sostén familiar en su producción hortícola, ganadera, tabacalera, me decían, gobernador, a veces tengo que amamantar a mi niño y tengo que estar hasta las 10, 11 de la noche haciendo actividades en la chacra, me tengo que levantar a las 4 o 5 de la mañana, tenemos que hacer el arado, tenemos que preparar la tierra. Entonces de allí surgió comenzar con el programa del pequeño productor. El programa del pequeño productor es un programa que va dotando de tecnología para reducir ese tiempo, optimizarlo en materia de trabajo y agregarle valor e incrementar la producción. Tiene que ver con esto del descanso de nuestros colonos, uno que es médico sabe muy bien el tiempo que tenemos que tener para descansar, el tiempo que tenemos que tener en la actividad de trabajo y el tiempo de esparcimiento que es lógico y normal y que eso debe ser así en todas las familias misioneras. Por eso este plan que hoy en tiempos muy difíciles, muy complejos, hemos decidido ponerlo en marcha, lo tendríamos que haber puesto quizás un tiempo antes, el tema de la pandemia nos hizo que lo hagamos ahora, pero estamos cumpliendo con lo que el año pasado nos íbamos comprometiendo en las nuevas líneas de trabajo para el agro y para la producción. Por eso si bien el nombre en general es un nombre de plan tractor, este es un plan mucho más abarcativo, tiene que ver con el tractor como una cuestión emblemática, pero también con la incorporación de tecnología, de maquinarias agrícolas para todos aquellos pequeños y medianos productores de la provincia de Misiones. Vamos a otorgar en este programa créditos públicos para la adquisición de tractores nuevos o usados, maquinarias y equipamiento. Nuestro objetivo es incrementar la capacidad de producción de la población rural a través de la tecnificación y de la mecanización. Que podamos diversificar la producción y promover esto, la humanización de la tarea con el cambio en lo que hace a mejorar las tecnologías en materia productiva. Direccionar el crédito público a estos sectores, que son los sectores emergentes y en desarrollo de la economía provincial es un poco lo que venimos sosteniendo en la autosuficiencia alimentaria de nuestra provincia. Hoy más de 600.000 misioneros tienen un producto sobre su mesa de la chacra misionera. Vamos a destinar como beneficiarios a pequeños y medianos productores de toda la provincia, lo hemos hecho mucho más abarcativo que al oriente misionero, hacer la posibilidad de hacerlo en toda la provincia, pudiendo ser personas físicas, jurídicas, cooperativas. Se pueden incorporar consorcios de productores para poder adquirir el equipamiento técnico, pueden juntarse cuatro, cinco, seis productores, inclusive para diversificar el tipo de compras. Si en algún lugar hay una cuenca productiva, un grupo puede comprar el tractor, otro grupo puede comprar la máquina para hacer el arado, el otro puede comprar la otra máquina para hacer otra cuestión más técnica. Es un programa que no es un enlatado, es un programa flexible a las necesidades que tenemos en los diferentes lugares en materia agropecuaria de la provincia de Misiones. Hemos destinado un monto de inversión de 500 millones de pesos para esta línea del programa. Son créditos con garantía prendaria, digamos, la posibilidad que estamos dando, después técnicamente lo van a explicar mejor el responsable del Instituto de Fomento Agroindustrial de la provincia, pero técnicamente es una garantía prendaria por hasta un monto de 5 millones de pesos por solicitud con una tasa de financiación de 0% anual, tasa cero, contando con un periodo de gracia de seis meses, seis meses de gracia, y transcurrido este tiempo, damos en 48 cuotas mensuales y consecutivas. Este programa, a partir del día de hoy, se comienza a gestionar a través del IFAI con todas las líneas que corresponden.